Que brille en tu luz, lo que Dios te ha dado no puedes esconder Te alumbra a Jesús, es tiempo de avivar el fuego en tu interior Levántate, porque Dios te ha llamado para conquistar Esfuérzate, si te llenas de Dios no puedes lograr Que brille en tu luz, lo que Dios te ha dado no puedes esconder Te alumbra a Jesús, es tiempo de avivar el fuego en tu interior Levántate, porque Dios te ha llamado para conquistar Esfuérzate, si te llenas de Dios no puedes lograr Sacude toda pereza, este tiempo de conquistar Dios es nuestra fortaleza, y todo mal se quedó atrás Te dará una recompensa, para que persevere hasta el final No importa lo que venga, no hay que aprender sin contigo Brille en tu luz, lo que Dios te ha dado no puedes esconder Te alumbra a Jesús, es tiempo de avivar el fuego en tu interior Levántate, levántate, porque Dios te ha llamado para conquistar Resuérzate, descuérzate, si te llenas de Dios no puedes lograr Vamos, bózate en tu presencia, aquí está el pueblo de México declarando Que este país es para Cristo, que brille tu luz, que el mundo vea que hay más flojo aquí Porque el Señor está con nosotros, que brille y resplandece la luz de Cristo en tu corazón ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Los poderes sustentar! ¡Vamos! Cállate las almas, almas que de los demás Dios se estalga No hay con tu luz de la que salga No te da tu voz que te respalda No quieres que saber que lo guía A predicar a un alma perdida Es poner palabra en tu boca para que me sientas que no conocías El Espíritu Santo te guía Está conmigo de noche y de día Que me vea lo que no sabía Y te haces que de lo que no te sentía Y es que luchar en lo alto Y glorificar a tu Padre Santo Hay mucho trabajo que hacer Seguimos brillando solo por él El ríe de tu luz Lo que Dios te ha dado no puedes esconder Cada un gran Jesús Cada un gran Jesús El tiempo de animar el fuego en tu interior Levántate Porque Dios te ha llamado para conquistar Escuartate Si te llenas de Dios lo puedes lograr Oh Espíritu Santo que tu presencia se siga moviendo en este lugar Que tu luz brille el Señor Y como aquel que no crea en ti No va a creer A través del amor que queremos mostrar Tu amor que es en nuestro corazón Bendito Dios Dale un alabanza si tu crees en él Dale un grito de cúbilo si tu crees en él Pero dale lo que se merece Aleluya ¡Fuerte el aplauso a Cristo Jesús! Los poderosos de ya Dios te bendiga ¡Fuerte el aplauso a Cristo! Gracias.